Muy bien, arrancamos, ya somos grandes como todos los jueves a las 22. Programa especial, obviamente, está la Argentina conmovida por el crimen de Sheila. Teníamos un programa armado, vamos a conversar también de uno de los hechos políticos más importantes de la semana. Tiene que ver con el clan Moyano y la mafia sindical. Va a estar ese tema en este programa, pero por supuesto, no queríamos dejar de cubrir toda la información de este caso que ha conmocionado a la Argentina. Porque cuenta no solamente la historia macabra y cruel de un crimen contra una nena de 10 años, sino que hay detrás del crimen de Sheila todas las cuestiones que cruzan hoy por hoy la realidad del conurbano en la República Argentina. Programa especial de Ya Somos Grandes con toda la información de Moyano, las últimas novedades de lo que pasó con Sheila. Así comienza este programa. Ya Somos Grandes es presentado por Mercedes Benz. Con teneslugar.com, la plataforma de auto compartido para empresas, ayuda a mejorar el tránsito en la ciudad y cuidar el medio ambiente. Muy bien, la información urgente tiene que ver con un testimonio importante. Saben ustedes, hoy se encontró el cadáver de Sheila Ayala, esta chica que tenía apenas 10 años. Todo indica que fue asesinada por integrantes de su familia. Dos detenidos, sus tíos ya están identificados y están a disposición de la policía. Y está esta noche con nosotros un gran panel de invitados. Estamos hablando de Florencia Arieto, muchas gracias por venir. Experta en seguridad, asesora del Ministerio de Seguridad. Rolando Barbano, jefe de policiales del diario Clarín, el periodista de policiales más importante que tiene la República Argentina. Y nuestro urgente, nuestro último momento, que es el señor Julio Contegrán, procurador de la provincia de Buenos Aires. Y por lo tanto, jefe de los fiscales de la provincia, que está muy al tanto y muy empapado de toda la investigación que ha terminado con este descubrimiento. El que no queríamos encontrar, que es justamente el cadáver de Sheila, allí donde ella vivía, donde aparentemente había sido secuestrada. Después supimos que siempre estuvo allí. Doctor Contegrán, muy buenas noches, gracias por venir. Obviamente las últimas novedades del caso, queremos saber todo lo que ha pasado. Crimen que ha conmovido la Argentina. Efectivamente, la noticia desgraciada del hallazgo del cadáver de esta niña. Y la primera aproximación a la investigación parece confirmar la autoría de parte de un tío de la chica y la coparticipación de la mujer de esta persona. La fiscalía va a tomar las declaraciones a ambas personas a la brevedad y en función de eso se va a avanzar en la confirmación de esta primera aproximación a la situación. Hay muchas preguntas, obviamente, que vamos a ir haciendo a lo largo del programa. Usted va a poder responder algunas, imagino que otras no. Rolando, también tenés mucha información de las fuentes del caso más directas. ¿Se sabe en este momento cómo murió Sheila? ¿Cómo la asesinaron? Hay una primera impresión derivada de la observación primaria del cuerpo, pero hasta que no haya, oficialmente, hasta que no haya un resultado preliminar de autopsia y el resultado definitivo, nosotros obviamente no podemos hacer ninguna manifestación. ¿Cómo llegó la policía al lugar donde estaba el cuerpo de esta nena? Es un predio en el que existen distintas casas que había sido rastrillado y no se habían encontrado ningunos elementos hasta este momento. Y después siguieron algunas pistas y algunos comentarios que se habían hecho a nivel de vecinos y finalmente con la participación de ambas policías, de la Policía de Buenos Aires y la Policía Federal y los abuesos que son habitualmente quienes detectan estos cuerpos y con participación también de la Fiscalía se pudo encontrar lamentablemente en estas condiciones. Rolando Barbón, acabas de llegar de la redacción del diario Clarín, el diario que sale mañana, lo acabas de terminar de escribir, de editar, comandas la sección de policiales del diario. ¿Qué información tenés? Diego, hay muy fuertes indicios de que Sheila habría sufrido algún tipo de ataque sexual. Esto es información preliminar y que se está barajando en la investigación, todavía no ha sido confirmada oficialmente. Pero todo indica que Sheila fue llevada, mediante algún tipo de engaño, al departamento donde vivían la hermana de su papá, que ha sido identificada por fuentes del caso como Leonela Ayala, una mujer que está embarazada. Y es esta mujer que además se pasó por, diría, casi todos los canales de televisión, había entrevistas, comentarios, en algunas de las notas se la veía llorando esta mujer que ahora está detenida. Así es, Diego, Leonela Ayala tiene 25 años, es hermana del papá de Sheila, obviamente tía de Sheila, ha salido a decir públicamente en los canales de televisión que había que investigar a la mamá de Sheila. Esto está siendo tomado por los investigadores en este momento como un posible intento de desvío de la investigación, es decir, que esta mujer pudo haber salido a los medios a hablar, a llorar. Para intentar tapar lo que había hecho en principio y según lo que están barajando en este momento los investigadores, su marido, Fabián González, que es un albañil de origen paraguayo, nacionalidad paraguaya y que tiene antecedentes por robo. Este es un dato importantísimo de la investigación, el detenido había tenido una causa en 2013 en San Martín por robo. Se está analizando si tiene alguna vinculación, en principio esto parece que no, el antecedente, pero se habla en principio de un perfil que podría tener que ver con este delito, que todo indica habría sido cometido en el marco de un abuso sexual. Esto es lo que están manejando. Es muy fuerte la información, exactamente, es la novedad más importante por lo menos en las últimas horas, nosotros lo estamos reflejando allí en pantalla, porque obviamente era uno de los peores temores también en este tipo de investigaciones. Florencia, vos además sos experta en seguridad también y manejás mucho estos temas. En este tipo de desapariciones, el homicidio, el hallazgo del cadáver es el principal temor y el segundo temor tiene que ver con el acceso carnal, con el abuso sexual. Y por el perfil del caso, obviamente viéndolo un poco así y de varios que he visto, era o narco o violación, pareciera, por lo menos una primera impresión sin tener acceso al expediente. Por supuesto. Es importante también decir que el presunto autor estaba condenado, o por lo menos no se sabe bien, pero por robo agravado. Lo que quiero decir es que esto fue de 2015, el robo agravado tiene un mínimo de pena de 5 años y un máximo de 15. ¿Qué hacía libre? Eso estás preguntando. ¿Qué hacía libre? ¿A cuánto lo condenaron? Porque no dan los números para un delito tan grave que esté en libertad, ¿no? Habría que ahondar un poquito a ver que el juez ordenó su libertad. ¿Y qué pasa con la pata del narcotráfico? Le pregunto a Rolando y a Julio, porque en un momento se habló, y era muy fuerte la hipótesis, de que por ahí esto tenía que ver con alguna actividad de la familia vinculada, tal vez, por ahí no ahora, pero hace algún tiempo, al narcomenudeo, a lo que tenía que ver con la venta de estupefacientes. Hay algún primer dato que tiene que ver con la confesión que habría hecho esta pareja, los tíos de Sheiland y la policía, que habrían dicho, tomamos droga, tomamos alcohol y no sabemos bien qué pasó. Esto como marco directo, vinculación directa, la droga con el crimen. O sea, por lo menos consumo de droga está en la confesión de los que están detenidos por ser los presuntos asesinos, por lo menos el consumo de drogas, ¿eso estaría en principio acreditado, doctor? Lo que está acreditado, pero no oficialmente en la investigación, por referencias informales, es que probablemente la madre de la chiquita realizara actividades de narcomenudeo en el hogar donde esta niña vivía. En el mismo hogar donde vivía, pero esto, como digo, no está confirmado oficialmente, no está volcado a la causa. Igual, perdóname, déjame decirte una cosa. Es muy habitual en el conurbano que haya, digamos, unidades económicas de narcomenudeo, madres con muchos hijos, con padres presos o muertos, y cuya subsistencia únicamente es la venta de droga en menudeo. Eso es grave y atraviesa, obviamente, todo el país, por eso es importante destacar que el narcomenudeo es la territorialización de la cocaína, básicamente, y es cuando los clanes se apropian de los territorios. Muy bien, estamos en nuestro móvil con Ignacio González Prieto, gran periodista de este canal. Te agradezco, Nacho, que hayas además quedado un tiempo más de lo que correspondía. Te agradecemos mucho tu trabajo también. Bien, contanos las últimas novedades de allí, desde el lugar de los hechos, qué está pasando en este momento, en ese lugar donde recién veíamos, luego del hallazgo del cuerpo, hubo incluso incidentes con la policía. Contanos. Hola, Diego, buenas noches. Sí, aquí la situación es muy concreta y tiene que ver con lo siguiente. Aquí los vecinos tienen realmente cierta molestia y también bronca con la investigación, porque, bueno, desde el sentido común los vecinos dicen, cómo puede ser que una zona que fue rastrillada no se encontró el cuerpo desde un primer momento. Eso por un lado. Y por otro lado, muchos de los vecinos y de los familiares señalaban directamente a alguien muy cercano a la familia. Eso fue lo que generó la bronca y la reacción contra la policía de la provincia de Buenos Aires, contra la policía federal y también contra los bomberos, que fueron los que trabajaron aquí desde un primer momento. Yo quiero marcar dos o tres datos que tienen que ver con lo pericial, que es un poco mi especialidad. Aquí hay dos cuestiones que son básicas. Aquí lo que hay que determinar es el mecanismo de la muerte y, por otro lado, hay que determinar si estamos frente a una escena primaria o secundaria del crimen. A ver, contanos esto. Por eso es muy importante ver las condiciones del departamento donde vivía la tía y el tío y, por otro lado, ver la escena del crimen donde fue encontrado el cuerpo. No nos olvidemos que aquí hubo, desde el domingo a esta parte, cambios de temperatura, cambios de humedad. El cuerpo estaba dentro de una bolsa. Eso cambia realmente los parámetros y coincide un poco con lo que marcaba Rolando. ¿Por qué? Porque en todas las investigaciones criminales donde se hace una cuenta que es la siguiente, alcohol, droga, situación intrafamiliar, vulnerabilidad, da como resultado abuso sexual. Con lo cual se puede pensar, en principio, en un homicidio criminis causa. Es decir, para tapar el abuso sexual, terminaron asesinando a la nena. Este dato que da, Ignacio, es muy impactante. La verdad que lo comentaba recién Rolando. Nosotros lo estamos reflejando, por supuesto, como esta información de último momento, la más novedosa. Te quiero preguntar por algunas dudas que todavía tiene la causa. Imaginamos, naturalmente, que ahora empiece el proceso de la autopsia, que es el primer paso protocolar cuando hay un hallazgo de estas características. Vos que tenés tanta experiencia en este tipo de casos, Ignacio, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos va a contar la autopsia? ¿Qué va a responder la autopsia de todas las preguntas que hay hasta el momento en la causa? Mira, en este momento está trabajando un departamento, que es el departamento de casos especiales de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y está también trabajando la delegación San Martín. Hay más de 50 personas que han rodeado toda la escena del crimen. El cuerpo de Leonela ya fue retirado. El cuerpo está colocado en un camión especial, bajo frío, para que pueda llegar a la mesa de autopsia en las mejores condiciones. Y a partir de ahí va a arrancar seguramente el procedimiento. Primero, de identificación, que se puede lograr de manera dactilar, palmar, se puede hacer ADN, puede haber una identificación macroscópica a través de los padres que puedan reconocerla. Y a partir de ahí van a hacer una autopsia completa, metódica e ilustrada. Porque acá lo que hay que determinar es cuáles son las lesiones pre y post-mortem, cuál es la causa de muerte, si hubo abuso sexual. Y después se va a pedir una serie de baterías de estudios complementarios para determinar, por ejemplo, el toxicológico, para ver si hay algún tipo de sustancia extraña en el cuerpo. Y por otro lado, algo que me parece muy importante, que es el estudio entomatológico. Que el estudio ese va a determinar si el cuerpo estuvo siempre en el basural donde la encontraron o si también estaba en el departamento. Ese es uno de los grandes misterios, ¿no, Nacho? Porque encontraron un colchón, encontraron bolsas y encontraron también fauna cadavérica en el lugar. Quiero sumar obviamente a Rolando que está aquí, están los dos con mucha información. Está Julio Contegrán también, el jefe de los fiscales. Entonces, ahí te estábamos escuchando nosotros, Nacho. Preguntar por esto que planteó recién Ignacio en el móvil, ¿no? Escena primaria, escena secundaria. Hoy supimos, la verdad que todos los datos son macabros en este caso, porque es un caso absolutamente oscuro y macabro. Pero revelaron que el cuerpo habría sido arrojado 6 metros. ¿Se sabe cuándo, de qué manera, por qué? Mirá, Diego, lo primero que se supo es que Sheila no había salido del complejo donde vivía. Nunca salió de ahí. Nunca salió. ¿Y cómo lo determinaron? Bueno, las cámaras de seguridad muchas veces colaboran, no tanto para prevenir, pero sí para ayudar a resolver un caso. ¿Qué hicieron? Revisaron las cámaras del municipio y vieron algunas imágenes de nenas caminando por la calle, por la zona. Se las mostraron a los padres de Sheila y dijeron, no, ninguna es Sheila. En algún momento había un video, ¿no, doctora? Había un video que parecía que era una nena parecida a Sheila que se iba con una mujer. Finalmente eso quedó descartado por la familia. En principio descartado, sí. Ahora, ¿por qué la policía no se apuró, no se apresuró a revisar casa por casa antes, inmediatamente de denunciar la desaparición? ¿Por qué se esperó hoy? Bueno, hay un plan de acción respecto del territorio que la policía lo determina y la fiscalía va acompañando en función de los pedidos que va haciendo la policía científica y la policía de investigación. Y la aproximación primaria es que se hicieron los rastrillajes en aquellos lugares en donde se consideraba que podía haberse producido el hecho. De modo que ahora, por supuesto, va a haber que examinar si toda esta tarea de investigación fue una tarea adecuada en tiempo y forma en paralelo también a investigar las causas del deceso. Igual es importante en estos casos en donde se está buscando a la persona más allá de que el titular de la acción es la fiscalía, en general el territorio lo maneja la policía. Por lo tanto, tendríamos que ver si la bonaerense una vez más no hace lo que pasó con Candela, ¿no? Es que hoy lo que se escuchaba de los vecinos es eso. A media, sí, que estaban indignados por eso. Obviamente uno no puede hablar nunca de una reacción violenta, pero muchos vecinos que tiraron piedras y demás contra la policía lo que manifestaban es, todos sabíamos qué pasaba en este barrio, todos sabíamos que en estas casas había droga, había pornografía infantil. ¿Se escuchó eso de los vecinos? La droga se hablaba mucho, pero hay que pensar que hoy a primera hora de la mañana... Lo escucho bien por la música, por ahí le podemos bajar un poquito, así lo escucho un poco mejor. Hoy a primera hora de la mañana la policía puso 150 hombres, caballos, paré a buscarla y fíjense por dónde. Incluso la buscaron con buzos en el río Reconquista. O sea, no estaba claro y había muchas hipótesis. Hasta que cerraron la hipótesis en, bueno, no salió del complejo donde vivía. Esto fue un dato clave de la investigación. Porque una vez que vos determinás que no salió de un complejo, ahí empezaron a revisar con detalle. Piensa que es un lugar donde vive gente. O sea, 40 familias viven ahí, ¿no? Claro, vos nos podés ir alegremente. Aparte, el lado donde aparece el cuerpo de Sheila es un complejo que está tomado. Hay familias viviendo de una vieja bailanta, que quedó abandonada, está pegada al complejo donde vivía Sheila. Y ahí hay entre 40 y 50 familias viviendo. Lo que quiero puntualizar es que cuando se determina que no había salido del complejo, de esta situación, empiezan a recorrer con perros. Y ahí es donde llegan a un lugar muy complicado de acceder, que son dos muros, casi una medianera entre dos edificaciones, que los vecinos usaban para tirar basura. ¿Qué creen ahora los investigadores que hicieron estos hombres, digo, el tío y la tía de Sheila? Que desde un segundo piso donde ellas vivían, en el mismo complejo donde vivía Sheila, que la metieron a Sheila dentro de una bolsa, desde este segundo piso, se asomaron a un balcón que hay y la arrojaron al vacío para que cayera justamente entre estas dos paredes. En este momento, obviamente, pido disculpas por la pregunta, pero vale también para el caso, lo que se cree es que Sheila en ese momento ya había fallecido. La sospecha que sí. No es que la tiraron viva. No, Diego, por esto que incluso comentaba recién Ignacio González Prieto, que es que hay un lugar en la casa donde vivían el tío y la tía de Sheila, donde se encontró un colchón. ¿Por qué los investigadores se focalizan en este colchón? Porque en ese colchón hay, en principio, bolsas iguales a las que envolvían el cuerpo de Sheila, hay cinta, hay una muñequita de Hello Kitty, que piensan los investigadores, quizás tenía relación directa con Sheila, y había muchas moscas. ¿Qué te señalan las moscas? Que ahí pudo haber habido algún tipo de materia orgánica, es decir, reconstruyendo y traduciendo para la gente. Quizás ahí estuvo el cuerpito de Sheila durante muchas horas, quizás más de un día, hasta que los asesinos se sintieron lo suficientemente acorralados y seguros a la vez para descartar. A ver, compartamos entre todos, perdóname, Santi, quiero compartir las fotos de esto que estamos contando, y por supuesto, Julio y Rolando y Florencia y todos los que tengan información vayamos aportando para ir contando estas fotos. ¿Qué es esto que estamos viendo acá, en este momento? Fotos, obviamente, de la investigación judicial. Este es el segundo piso del cual estábamos hablando. Ahí se ven dos departamentos, uno color turquesa, otro blanco. Y ese es el colchón que decían las bolsas. En el blanco es donde habría estado cautiva Sheila, el colchón es lo que veíamos recién, y ese espacio, ese lugar que parece una obra, es el espacio entre las dos paredes donde arrojaron el cuerpo de Sheila dentro de una bolsa. Era un espacio, diría yo, de menos de un metro, muy chiquitito. Es de menos de un metro, digo, ¿cómo accedieron los asesinos? Bueno, justamente, lo habrían arrojado al cuerpo por ese balcón que vemos, la distancia a la caída son 6 metros. Ahí está, mirá, mirá lo que es eso, es nada. Es obviamente un lugar donde... La autoncia va a determinar esto que vos preguntás. Si ya estaba muerta o fallece, porque va a determinar si hay quebraduras y cuál fue la causal, así que ahí va a quedarse... Lo que estoy escribiendo son las hipótesis más firmes que manejan los investigadores. Y de igual manera que la del abuso sexual es por el momento una hipótesis, la más firme, pero falta una constatación científica, obviamente. A ver, esto es, Rolando, lo que vos mencionabas recién. El colchón. Este es, claro, el lugar donde... Ahí vemos perfectamente lo que decías. Mirá, el muñequito de Hello Kitty ahí arriba en la pantalla, chiquitito. Esto negro que vemos son bolsas de residuos compatibles con las que estaban envolviendo el cuerpo de la nena. Y bueno, sábanas, mantas... ¿Qué podemos decir, Julio, también sobre esta imagen? Yo soy más aburrido que Rolando en las explicaciones. Pero usted, por supuesto, es autoridad judicial de la provincia. Porque mi versión es oficial, por supuesto. Por supuesto, y en tal sentido, tengo que manejarme sobre datos absolutamente concretos. Todo esto forma parte de la primera aproximación de los investigadores a la escena, eventualmente a la escena del crimen. Y después tendrá que confirmarse, no solo, como bien decía Florencia, fruto de la autopsia, la forma en que la nena falleció, las circunstancias y los aspectos más importantes para poder determinar el grado de autoría y culpabilidad. Sino también este hecho de si el cuerpo fue movido o no fue movido, si la chiquita estuvo siempre ahí. Claro. Bien, decía Rolando, un poco vinculado a la respuesta que yo trataba de dar. Los investigadores tienen una planificación de la investigación que no siempre focaliza finalmente en el lugar donde se produce. Entonces, la primera aproximación al hecho de que una chica desaparece es la idea de que ella se ha alejado del lugar donde vivía. Por eso, la provincia de Buenos Aires se buscaba afuera, en las redes sociales se hizo conocer la fotografía de la chiquita y se hizo todo el análisis de lo que era el perimetral de este predio. Y después se fue acercando el foco. Ahora quiero mostrar, quiero que analicemos una vez más las fotografías porque son muy impactantes y reveladoras de lo que pasó. Vos tenés, Santi, una información de último momento también. Una información política. María Eugenia Vidal está muy encima del caso desde el lunes. Me dicen que está todo el tiempo en comunicación con sus funcionarios. Hoy Cristian Ritondo, el ministro de Seguridad, le informó de la muerte de Sheila, que estaba muy conmovida, muy angustiada. En general, todos los funcionarios tienen hijos de la edad de Sheila y está pidiendo llegar hasta las últimas consecuencias con este caso. Averiguar quién mató a Sheila. Ahí vemos una vez más este colchón que vos mencionabas, Rolando. Y la siguiente foto, frenemos ahí porque quisiera analizar esto. Allí, exactamente entre esa pared de ladrillos de color naranja y la que tiene color más gris, más cemento, allí estaba el cuerpo de Sheila. Así es, Diego. Como verás, es difícil acceder, digamos, si uno está al nivel de la pared. Fue simple para los asesinos acceder porque ellos ven... Ellos están arriba. Desde arriba arrojaron el cuerpo para que cayeran entre esas dos paredes. Ahora, para los asesinos... O sea, lo hicieron adrede, como que apuntaron ahí porque entendían que era un buen lugar para esconder. Así es, que era un buen lugar, era el lugar donde iba la basura del complejo. Digo, esto es terrible, Diego, en cuanto nos remite a un montón de casos de la historia reciente, de pensar en una nena asesinada que terminó entre bolsas de basura. Esto es un horror, digamos. Lo eligieron como lugar de descarte sabiendo que nadie iba a acceder. ¿Por qué los vecinos tiran la basura ahí? Porque no se accede fácilmente, porque los chicos que están jugando no acceden fácilmente a ese lugar. Había que hacer una maniobra para tirar basura ahí. Los asesinos, sabiendo esto, tiraron ahí el cuerpito y por eso a los investigadores les llevó tanto tiempo. Fueron claves, Diego, los perros para llegar. Pero disculpame, tengo una pregunta de eso. Al principio, creo que al día siguiente a la desaparición de Sheila, los perros fueron hasta la casa de la abuela. ¿Esos perros después siguieron rotando por adentro del lugar como para tardar tres días más en encontrarlos? El gran problema que tenía en Florencia con los perros es que Sheila se movía mucho por el barrio porque cerca de la casa donde ella vivía con su papá está la casa de su mamá, está la casa de la abuela. Por ejemplo, me decían que hace dos días los perros marcaron con insistencia la casa de la mamá. Entonces los investigadores dijeron, bueno, tiene algo que ver la madre. Obviamente influenciados por la tía que resultó ser parte del crimen. Pero claro, tuvieron que descartarlo. ¿Por qué? Porque la madre dijo, sí, estuvo el jueves de la semana pasada. Vino a la cama hija. Sí, obvio, es la casa de la madre. Hay que pensar esto, Diego. Sheila, la mamá la llevaba a clases de baile, ella soñaba con ser bailarina. La llevaba a la iglesia, ella está en el culto evangelista. La llevaba habitualmente a su hijita. Entonces hay una relación muy fluida. También había otros problemas en toda esta situación familiar. Ahora vamos a hablar de eso. Seguramente María Eugenia Vidal está apuntando a esto y es el contexto del crimen. Quiero volver con Ignacio González Prieto en el móvil porque vamos a compartir ahora la imagen de la acusada, de esta mujer embarazada, tía de Sheila además, que estuvo en todos los canales de televisión, o en prácticamente todos los canales de televisión, dando entrevistas, conmovida, llorando. ¿Qué se sabe ahora sobre la familia, sobre el círculo familiar, Ignacio, que tuvo también durante todos estos últimos días, estuvo cruzado por polémicas, por internas, por acusaciones mutuas? Sí, mirá, Diego. La situación de Leonel Ayala tiene que ver con lo siguiente. Leonel Ayala es una persona con la cual nosotros tuvimos relación durante toda la cobertura. Es una persona que estuvo presente permanentemente, que participaba del círculo familiar más pequeño, que es la que venía a dar las notas a los medios, y con la cual, por ejemplo, en el día de ayer, compartimos mates, trajo tortas fritas, después trajo sopa paraguaya, la mujer estaba embarazada de siete meses, hasta en un momento la acompañamos junto al marido a la casa, porque se sentía más, se sentía variada, quería cambiarse la ropa, quería duchar. Es decir, en ningún momento, tanto Leonela como Fabián, como su marido, es decir, los tíos de Sheila, dieron alguna pauta de que algo extraño estaba ocurriendo, pero siempre descargaban las culpas sobre la mamá. Y de hecho lo hicieron en más de una entrevista. Y hoy hubo cierta confusión, porque tanto la Policía Federal como la Policía Bonaerense, detuvieron a un tío de Sheila y a otro hombre más, muchos pensamos que eran los detenidos de la causa, y en realidad es porque se habían enterado de la muerte de la nena, y tanto la tía como el tío fueron retirados por otra camioneta, por otro lugar, para dar cierta garantía y permitirles que pudieran salir hasta la DDI. Igual, perdón, te hago una pregunta de Ignacio también. No sé si nos está escuchando, Ignacio ahora parece que se vuelve a parar. Hacemos un café sobre la mujer, la tía, y nada se dice del autor, del varón. Que no es por relevarle de culpas, habrá que investigar. A lo mejor ella también fue una sometida durante mucho tiempo, habrá que ser la entregadora, pero no se habla nada del marido de este señor paraguayo, abusador, que no se sabe en qué condiciones vivía, ¿no? En este caso, Florencia, y esto te doy una definición científica que no tiene que ver por ahí con lo periodístico, pero sí con lo estrictamente de perfiles criminales, acá vos estás claramente, por la manera en que actuaron, estás frente a dos psicópatas de manual que tienen por lo menos seis o siete rasgos de psicopatía muy bien marcados por la manera en la que actuaron durante todos estos días, sobre todo la falta de empatía, sobre todo la falta de desapego en cuanto a lo sentimental. En todo momento se mostraron consternados, generaron una escenificación aquí para todos los que participamos de la cobertura, pero toda esa situación estuvo manejada por dos parámetros, te diría. Uno, un poco de culpa, porque vos los veías en determinadas actitudes que tenían como que cargaban con una culpa. Y por otro lado, con un alto rasgo de perversidad, que la perversidad tiene que ver con lo que marcaba recién Rolando, el despojar el cuerpo, sobre todo de un niño, en la basura, en un lugar oculto, donde seguramente nunca iba a ser encontrado, en los perfiles criminales tiene una definición muy clara, que es la cosificación, el transformar a esa nena de 10 años, que encima es su sobrina, con la cual en teoría había cierto sentimiento, transformarla en una cosa. A ver, Nacho, perdón, perdón, Florencia, porque tenemos acá una información importantísima, le acaba de llegar a Rolando Barbano, que tiene que ver con la autopsia, con nuevas pericias. Hay nuevas pericias, Diego, que están indicando la data de muerte entre 3 y 5 días antes del hallazgo del cuerpo. O sea, fue asesinada aparentemente de inmediato. Eso indica, todo indica en principio, digo, estos son datos que surgen de los investigadores, falta el resultado final de la autopsia, pero lo que indican los investigadores es que Sheila habría sido asesinada el mismo día en que desapareció. Ahí nos ubica la data de entre 3 y 5 días. Y el otro dato que te puedo agregar es que tiene signos de ahorca dura. A simple vista, en el cuello, tenía signos de estrangulamiento con un lazo. Esto, en principio, según las marcas que están viendo los peritos, en el primer análisis que se hace del cuerpo... Claro, en el análisis preliminar vamos a pasar el limpio, porque estamos tirando ya o contando el segundo dato novedoso e importante que tiene que ver con cómo y por qué asesinaron a Sheila, esta nena de 10 años. El primero lo contaba Rolando hace un rato, lo ratificaba también Ignacio en el móvil. Tenía que ver con la posibilidad de un acceso carnal, de un abuso sexual de los asesinos con Sheila. Y esta segunda información revela otro, o revelaría o empezaría a contar otro de los misterios que tiene el caso, que es la mecánica de la muerte. Vos decís que hay signos en el cuerpo de la víctima que hablarían de que fue ahorcada. Así es, Diego, que habría sido ahorcada el mismo día en el cual desapareció. Esto es un dato importantísimo para los investigadores porque les permite ya empezar a avanzar sobre qué hicieron los sospechosos en los días posteriores. Tenés que tener en cuenta que lo que contaba recién Nacho, Leonela Ayala, la principal sospechosa junto a su marido hoy del crimen, hablaba con los periodistas, hablaba con Ignacio. La vi llorando en uno de los móviles. Hablaba, lloraba ante las cámaras, le echaba la culpa a la mamá de Sheila. ¿Por qué hacía esto? ¿Por qué andaba por la calle tan suelta de cuerpo, si se quiere? Porque ella ya había cometido el crimen junto a su pareja. Esto había ocurrido el domingo en el cual ella desapareció. Y ya estaba dedicada en esas horas a tratar de ocultar lo que había hecho con su pareja, a tratar de desviar, no solo a los investigadores, sino a la opinión pública. Vos sabés, Diego, que hace unas horas hubo una primera noticia, antes del hallazgo del cuerpo de Sheila, que le dijeron al padre de Sheila que había aparecido. Un error de comunicación. ¿Quién le dijo? Sheila. Él recibió un llamado que le decía que Sheila había aparecido. Se largó a llorar delante de las cámaras de televisión. Y quien fue a abrazarlo primero fue Leonela, la tía. ¿La que ahora está detenida? ¿La que ahora está detenida? ¿Cómo era ese núcleo familiar? ¿Cómo era la relación entre un hermano y una hermana? ¿Por qué? Porque es la hermana la que estaban cubriendo el asesinato de la chiquita. En principio era una relación muy cercana, vivían juntos. Leonela está embarazada, tiene otros tres hijos, eran los sobrinos del papá de Sheila, eran los primos de Sheila estos chicos. Imagínate, Marcela, que vivían todos en un mismo complejo. La madre de Sheila, donde ella había vivido hasta hace unos días, vivía a unas cuadras, a menos de 20 cuadras del lugar donde termina encontrando la muerte Sheila. O sea, todo ocurre en un radio muy pequeño. Muy conmocionante, muy conmocionante. Obviamente estamos con los teléfonos, en este caso, muy cerca para recibir, como pasaba recién, la información de Último Momento. Está el móvil con Ignacio González Prieto allí, desde el lugar de los hechos. O sea que toda la información de Último Momento vinculada a este caso va a estar aquí en el programa y va a estar en la continuidad informativa de TN, que lo viene cubriendo desde temprano, cuando lamentablemente se conoció el resultado y se conoció que esto se trataba de un crimen absolutamente aberrante. Continuamos con la información, con lo que tiene que ver con la política, materia prima habitual de este programa. Y hoy acaba de arribar al país, hace algunos instantes nada más, en medio de la conmoción por el crimen de Sheila, Pablo Moyano, el hijo de Hugo Moyano, que hasta hace algunos días tenía un pedido de detención. Un juez hiper polémico decidió que no debía ser detenido, que no debía ser allanado, que no debía ser indagado. Casi que decía el juez que había que pedirle perdón a Pablo Moyano y declararlo ciudadano ilustre lo antes posible. Muy complicada esa causa, aquí Florencia Aretto lo viene investigando hace mucho, el procurador Julio Contagrán también, así que vamos a hablar de ese tema. Hay muchísima información novedosa, pero aparece en este clan Moyano, en esta verdadera mafia sindical que se ha generado alrededor, no solamente de la familia Moyano, sino de otros jefes sindicales que están detenidos en la República Argentina, y de los cuales también estaremos hablando en este programa, la figura de la esposa de Moyano, de Liliana Zulet, la jefa del clan. Pareciera ser, Santi, vení contámelo más cerca, que Liliana Zulet, y ahora vamos a complementar con información y con nuestros invitados, es la jefa del clan, la que maneja el dinero, la que maneja las empresas que están siendo investigadas por la justicia. Así es, Diego, es la tercera esposa de Hugo Moyano. ¿Sabés cómo la conoció? Es muy interesante. Ese dato la conoció en un juicio, ella era dueña de una empresa de salud que le facturaba a quién? Al sindicato de camioneros. Mirá. Le hizo un juicio, por falta de pago, por 500 mil dólares. Claro. Y ahí, entre juicios, dinero extraño... No, Hugo Moyano la llamó por afuera, extrajudicialmente. La llamó, entró en un diálogo, se ve muy interesante, se enamoró Hugo Moyano de Zulet, y a partir de allí se movieron todo el tiempo juntos. Ella es la dueña de los negocios de Moyano, la cara menos conocida. Uno habla de Pablo Moyano, habla de Facundo Moyano, de los hijos de Moyano, tal vez menos de Zulet, que es una mujer que tengo algunos antecedentes que te van a llamar la atención. A ver, contame. Por ejemplo, ella está investigada hace mucho tiempo, incluso la justicia suiza pidió un exhorto para ver cómo se había enriquecido ilícitamente. Esta mujer, Lilina Zulet. Disculpame, Santi, ahora me vas contando, pero a ver si yo entiendo bien la maniobra, porque es bien clara. Y el propio Hugo Moyano, no sé si por desfachatez, desconocimiento de la ley penal o simplemente impunidad, reconoce, reconoce pública y verdaderamente esto que voy a contar ahora. El sindicato de camioneros, cuando tiene que contratar algún servicio, ya sea servicio de seguridad, servicio de confección de uniformes, servicio de alimentos para generar viandas para los trabajadores, siempre contrata a las empresas de esta mujer, de la mujer de Hugo Moyano. Es decir, el titular del sindicato contrata a su propia mujer y lo reconoce públicamente. Así es. Bueno, ella es la dueña de los negocios de la familia Moyano. La dueña de los negocios de la familia Moyano. Y estamos hablando de mucho dinero, más de 200, 300 millones de pesos. Bueno, Graciela Ocaña, por ejemplo, la denunció hace un tiempo en una causa por troqueles truchos. Es decir, facturaban medicamentos que no llegaban a la gente. Florencia, vos investigaste mucho a la familia Moyano. Bueno, contanos un poco de Liliana Zulet y obviamente de este clan que por ahora viene a fondo de la justicia, a pesar de que está muchas veces denunciado. Ella es la titular de todo y si no es ella, es la hija y ahora un yerno. Lo interesante de esto es que el yerno anterior se llamaba Azorey, de apellido, que desde el 2007 al 2010 creo que estuvo en los programas APE, que era la administración de programas especiales que manejaban justamente los troqueles, digamos el trabajo de los troqueles oncológicos de tratamientos crónicos muy caros. Ahí es donde está la estafa. La causa esa, que es la que denunció Graciela Ocaña, es del 2006. En aquel momento la defraudación a la administración pública era de 570 millones de pesos. El dólar estaba a 3 pesos, o sea que le defraudó al Estado argentino por 150 millones de dólares. Una locura. Por troqueles truchos que aparte repercutían en la gente, que no llegaba, digamos le llegaba adulterado al medicamento y moría, aparte. Pero la estafa, la administración pública, esa es la primera causa, la tiene Bonadio desde el 2006. Ahora tengo una pregunta Florencia, porque la verdad ahora vamos a explicar también los mecanismos, son súper sofisticados algunos, más burdos otros. Esto que yo decía, contratado a su propia mujer, lo reconocía públicamente. O sea, se contrata él. Están carasados, se contrata él mismo, porque es una sociedad conyugal. Está esta famosa cuenta en Liechtenstein con 30 millones de dólares, otra cifra espeluznante de la cual estamos hablando. Pero hay una pregunta mucho más simple, mucho más sencilla, que no ha respondido nunca ningún integrante de la familia Moyano. Y es, ¿de dónde saca la plata la familia Moyano? Porque son todos sindicalistas y viven como millonarios. De los trabajadores, de lo que le descuentan a los trabajadores todos los meses por obra social y por capacitación. Te cuento un dato, ahora están pidiendo paritaria. ¿Viste que Moyano? 42% pide. Hace una, en febrero creo que pidieron 25, se la dieron rápidamente y fueron a decir, rompió el techo. En el 2012, debido, mirá el nivel que te llevo, debido lo denuncia Moyano por romper el techo de la paritaria de la UOM, que también fue por 25. Sí, me acuerdo. ¿Con quién hace la paritaria? Con la Federación Argentina de Empresas de Autotransporte de Cargas. Resulta que nos llega información, a mí, a Lilita y a Mariana Stilma, que es la abogada y nosotros estamos ahí chequeando, de que las empresas más chiquitas que forman parte de la Federación, que no se sientan en la mesa de discusión con los Moyano y que son del interior, sospechan que las dos o tres empresas que le dan la paritaria que Moyano quiere como si fueran del mismo lado, tienen una vuelta. Hay un retorno. Hay una vuelta, hay un porcentaje que le descuentan al trabajador por capacitación, que nunca es capacitación, y ese porcentaje va a mitad y mitad. Entonces, por eso viene y te dicen 42, 58 sin problema. Reformulo la pregunta. ¿Hay forma lícita, legal, para que un sindicalista viva como millonario, como vive toda la familia Moyano? No. No puede. Hay impunidad. Hay impunidad. O sea, si viven como millonarios porque el dinero no pueden justificar de dónde salió. No puede un salario de sindicalista o un ingreso de sindicalista hacerlo vivir en los barrios donde vive, tener las mansiones que tiene, la ropa que utiliza, los viajes que hacen sus hijos. No puede justificarlo de manera legal. No puede. Aparte, Independiente tiene todo contratado. A Conra le hace el estadio. ¿Qué es a Conra, contanos? A Conra es una de las empresas que es construcción. Ah, con Independiente también. Claro. Y parte del estadio y algunas mejoras en Domínico lo hacen, sobrefacturando obviamente al club, pero lo que yo sospecho ahí es que esa plata, o sea, que ellos están utilizando la estructura de Independiente para lavar dinero. O sea, que por eso facturan y le hacen pagar a Independiente tres veces más de lo que vale en plaza, un arreglo de una pared del predio Villa Domínico, por ejemplo, porque en realidad ellos están blanqueando plata. También hay otro tema que se va a tener que investigar en algún momento. En la última década se profundizó la territorialización de la cocaína en términos de no solamente salía a Europa a través de puertos africanos la cocaína por hidrovía, sino que para poder salir con impunidad dejaban peaje, por ejemplo, Rosario, por ejemplo, San Nicolás, digo, con Urbano, que tienen problemas. Esto es la violencia, es droga. Ahora, ese peaje que se pagaba con droga se distribuye por camión. No, increíble. O sea, el 85% de la distribución de droga que va, por ejemplo, del puerto de Barranquera de Chaco a Mendoza va en camión. Estamos hablando de una estructura peligrosa y enorme. Enorme. Peligrosa y enorme. Y si empezás a escarbar, no sé dónde terminás. Santiago tenía más información. Digo, si te quería aportar, estamos hablando de Liliana Zulet, que es la esposa de Moyano. Bueno, hay un dato, uno puede pensar. Zulet empezó con actividades que rozan lo ilícito de la mano de Moyano y la respuesta es no. Ya venía de antes. Porque ya en 1990, en la década del 90, Liliana Zulet fue condenada dos años en suspenso de prisión por haber estafado un banco. Bien. O sea que no es nuevo. Bueno, algo en común. Sí, bueno, Moyano se enamoró de ella, la llaman la rubia debilidad. La rubia debilidad de Moyano. Contagrán, le quiero preguntar por este caso también. Cuando el fiscal Escalera solicitó la detención de Pablo Moyano, no realmente leíamos el pedido de detención, el pedido de varios allanamientos. Parecía muy sólido, la verdad que estaba muy sólido, y el juez lo desestimó de una manera muy dura. ¿Hay impunidad en este caso? Ahora el fiscal recusó al juez, dijo que directamente no podía estar investigando esto. El juez es súper polémico, tiene denuncias por todos lados, su despacho está lleno de bandera independiente. Esto es un detalle, pero hace también al personaje en cuestión. Dio una conferencia de prensa vergonzosa, acusando a los medios de comunicación de presionarlo. ¿Qué pasa con ese juez y qué pasa con la justicia en general alrededor de los sindicalistas, que parecieran tener como un halo de protección? Porque claro, cada vez que están cerca de ser detenidos, sobre todo los más poderosos, te paran, te cortan las calles, te amenazan con que pueden hacer cualquier cosa, y varias veces lo dicen públicamente. Habría que encuadrar un poco las cosas. Hoy a la mañana la justicia federal detuvo a la madre del sindicalista Balcedo. Hace unos meses la justicia de la provincia, con intervención de nuestros fiscales, produjo la detención de algunos sindicalistas muy importantes, por ejemplo, en la ciudad de Bahía Blanca, a la cúpula de la delegación de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. También al secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. A otros integrantes de gremios también muy importantes. Es cierto eso. Hay que distinguir, yo creo, Diego, dos cosas. La Tamerina, Salcedo. No son todos los sindicalistas, esto es obvio. Pero está bien que lo aclare. Segunda cuestión. Los sindicatos, las organizaciones gremiales, son instituciones fundamentales para la nación. No puede existir hoy una sociedad moderna sin sindicatos y organizaciones. Organizaciones gremiales fuertes. Lo que es absolutamente deseable es que sean manejadas legítimamente y regularmente y en beneficio de los trabajadores. Y no solo en beneficio de los trabajadores, sino de la sociedad en su conjunto, porque son, de alguna manera, un elemento de compensación y de equilibrio en el marco de las negociaciones. Como ya no, cuando uno le pregunta, dice, es plata privada, no es plata pública. Yo hago lo que quiero, contrato a mi mujer, porque es plata privada. Bueno, eso no es así. No es así. Porque son organizaciones reguladas por el Estado en función del bien común y del interés general que está comprometido. Porque encima mucho de ese dinero, perdón, Julio que lo interrumpo, pero digo, mucho de ese dinero que tiene un sindicato tan millonario y tan poderoso como el de camioneros, es retenido de manera compulsiva, porque los trabajadores, aunque no quieran ser parte, o aunque no estén de acuerdo con las maniobras o con la operatoria que pueda llegar a ser Moyano, todos los meses tienen que hacer el aporte sindical. Pero perdón, la obra social de camioneros, Ochoca, está al borde de la quiebra. ¿Cómo puede ser? Porque le succionan la plata de los trabajadores, de las obras sociales. Lo que tenemos que entender, las obras sociales para mí no tendrían que estar manejadas por los sindicatos y cumplirían un rol mucho más legítimo, más tranquilo, defendiendo los derechos y las paritarias y no teniendo que manejar plata. Pero las obras sociales, o sea, lo que tienen es que acumulan dinero mensualmente y compulsivamente de los salarios de los trabajadores, y vos en general no tenés todos los meses tratamientos carísimos que cubrir. Entonces vos vas acumulando dinero para cuando tenés alguna excepcionalidad. Lo que pasa es que estos tipos, en vez de acumularlo, se los llevan. Y no hay, a ver, la superintendencia de salud históricamente no cumplió el rol de control, como dice el procurador. Es plata pública porque es plata que tiene que ser administrada porque tiene que cumplir un rol social que es que acceda al sanatorio, que acceda al medicamento y que acceda al tratamiento que tenga que acceder a un trabajador. Esto se puede resumir de la siguiente manera. La plata de los enfermos que están en la obra social de camioneros que se llama Ochoca va a los bolsillos de la familia Moyano. Exacto. La plata del sindicato de camioneros va a los bolsillos de la familia Moyano. A través de las empresas. La plata de independiente va a los bolsillos de la familia Moyano. Y el juez no lo quiso indagar, no lo quiso detener y tampoco quiso allanarlo. En un rato hay una información importante del fiscal Escalera, que sí está trabajando para investigar a Pablo Moyano y lo llamaré indagatorio en los próximos días. Así que en un rato vamos a tener más detalles también. Y, por supuesto, tema económico. El jueves pasado te contábamos cuánto pagabas de impuestos y cuánto ibas a pagar el año que viene. Ahora, después de la pausa, te vas a enterar cuánto vas a ganar. Quédate. Grupo Adrián Mercado, una empresa íntegramente a la Argentina. En la Universidad de Palermo buscamos alumnos originales, con ideas, únicos. Universidad de Palermo, otra forma de estudiar. 1.000 millones de pesos en certificados de crédito fiscal para la inversión productiva. Informate en inversionesanjuan.gob.ar. San Juan, tu destino de inversión. Singenta. Incorporamos a la vida el potencial de las plantas. Con el celular o la computadora, podés consultar y pagar tus boletas de inmobiliario, automotores y embarcaciones. Elegí digital. Tus impuestos ya no necesitan papel. Arba. Buenos Aires, provincia. 20 años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. Auspicia este programa Grupo Newsend. Sí al 99% de cloacas. A tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Cargando 600 pesos de combustible o lubricante más 270 pesos, te llevas un autito para llenar de alegría el asiento de atrás. Disfrutar está bueno, ¿no? Vos todavía estás a tiempo de volver a elegir. Si tienes alguna duda, llamanos y trabajemos juntos para poder ayudarte. Hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Despegar.com, la agencia de viajes online líder en América Latina. Muy bien, ahí estamos, con el spoiler alert de este jueves. Tiene que ver en este caso, así como el jueves pasado te contamos sobre los impuestos, hoy vamos a meternos con los salarios, Marce. Sí, vamos a hablar un poco a raíz de una declaración del presidente Mauricio Macri que despertó polémica en el medio de renegociaciones salariales. Es una declaración que luego se transformó en un tuit porque el presidente reafirma lo que piensa y así lo manifiestan las redes sociales. Nadie puede pretender cobrar más de lo que vale su trabajo porque así deja a cientos de miles de argentinos sin empleo. Nadie se puede creer arriba de la ley, nadie puede creer que pueda perpetuar a los demás. Obviamente está haciendo alusión a Moyano, por supuesto. Lo que pasa es que esa primera parte de nadie puede pretender ganar más de lo que corresponde, por así decirlo, genera cierta incomodidad y de hecho en el Ministerio de Trabajo ahora tienen que atajar, Secretaría de Trabajo en realidad, tienen que atajar esa declaración porque están los gremialistas golpeando la puerta para una reapertura salarial. Entonces la pregunta es ¿cuánto ganan los argentinos? Claro, te queremos mostrar cómo quedó hasta ahora con la última inyección de liquidez de paritarias el salario promedio de cada uno de los sectores de nuestra economía. Te vamos a mostrar en principio para que veas también las diferencias y desfasajes entre el sueldo público promedio que se está dando en este momento a nivel nacional y otro tipo de salario, el provincial y el privado. Vamos primero con el sueldo promedio del sector público provincial. Ahí está. Fíjate, 30.815 pesos en promedio es lo que gana hoy un empleado del sector público a nivel provincial. Esta es la fuente, es oficial, es el Ministerio de Trabajo y esto es posterior a la última paritaria, al último aumento salarial. Quiero volver al anterior. O sea, esto es así como está hoy. Sí. Los datos son de hoy. Vamos al sector público nacional. Fíjate la diferencia. Pongámoslo en pantalla, por favor. Fíjate la diferencia, 45.513 pesos. Un 50% más. Claramente hay un 50% de diferencia entre el ingreso salarial de un empleado del sector público provincial versus aquel que recibe el que es un empleado, obviamente es un salario promedio, del sector público nacional. Primer desfasaje que es lo que pretende la gestión de Mauricio Macri corregir. Ahora, fíjate también la diferencia con el sector privado, Diego. Los salames que trabajamos en el sector privado. Bueno, el sector privado está recibiendo hoy, en promedio, esto es el promedio fuente oficial de un trabajador que está ganando hoy 29.461 pesos, ¿sí? Es menos de 30.000 pesos. ¿Es poco o es mucho? Si lo comparo con la canasta básica, después de los últimos números de inflación, la canasta básica va a estar por encima de los 21.000 pesos. Es decir, que un trabajador del sector formal, que tiene que ser sostén de familia, se queda de bolsillo con menos de 10.000 pesos para poder ahorrar. Está a 8.000 pesos, 9.000 pesos de la canasta básica. Exactamente. Y para poder mantenerse más allá y darse algún gusto. Y el mismo trabajador en el sector público nacional gana 45.000 pesos. Es un 55% más. Estas son las diferencias que tenemos en la formalidad del empleo de nuestro país. Pero más allá de todo eso, por supuesto que la inflación arrasó con el poder adquisitivo de los argentinos y hoy los empresarios están considerando reabrir esa paritaria. ¿De qué se está hablando hoy? En el Ministerio de Trabajo se habla de que esa paritaria en el sector privado va a llegar a un 33%. Proyectando, por supuesto, que el sector privado va a tener un bono a fin de año. Con ese 33% va a tener el sector privado una pérdida salarial del 6%. 6 puntos de pérdida de poder adquisitivo. Eso es el sector privado. Y el público, 8%. Y el público, 8%. El público más porque su paritaria queda rezagada y el Estado está diciendo nosotros no tenemos ya poder de fuego para poder lindar mayor asistencia económica. Esto significa que se empiezan a corregir estos desfasajes entre el sector público y privado. Pero atención, porque ¿qué va a pasar el año que viene? Vos estabas trabajando en el sector privado y perdiste 6 puntos de tu poder adquisitivo. ¿Qué se está proyectando? Que puedas recuperar apenas un 1,8%, menos de 2 puntos. Te quedan 4 puntos para 2020 para ver si podés recuperar esa capacidad adquisitiva y volver a la situación que tenías de poder adquisitivo, de poder de compra de tu familia que tenías en el año 2017. Esa es la realidad que viven los argentinos hoy. Muy bien, gracias Marce. En un rato nada más vamos a estar conversando sobre el tema Hugo y Pablo Moyano. Esta familia de sindicalistas y esta verdadera mafia sindical que se ha instalado en la Argentina. Porque el fiscal Escalera, que había pedido la detención de Pablo Moyano y el juez no se la otorgó, ahora va a insistir con la investigación. Va hacia adelante y va a pedir en las próximas horas la indagatoria de Pablo Moyano para luego, imagino, pedir nuevamente la detención de este hombre, evidentemente, tan poderoso de la República Argentina. Los detalles después de la pausa. Quédate. Con un buen respaldo, la vida es más fácil. Sancor Seguros. Pase lo que pase. Sponsor oficial de la selección. Vienen a visitarnos. Entre todos, hagámoslo sentir como en su casa. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo. En el Caballo de Madera, por entrar a Troya. Mala. Que un like no cambie tu historia. Os Deneo. Seguí tu plan. Acero es desarrollo. Acero es Ternium. Mendoza. El viaje de mil viajes. Mendoza, Argentina. Hemos incorporado un sistema de factura y pago electrónico. Podrás efectuar el pago de tus facturas de manera gratuita, bajándote la app. Porque para nosotros, vos sos lo más importante. Diputados Argentina. Juntos, construimos democracia. Volkswagen Grup Argentina. Aiza, es nuestra, es para todos. Nos estamos preparando para recibir al octavo Congreso Internacional de la Lengua Española. Gobierno de la provincia de Córdoba. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Ahí estamos, terminando este programa intenso, importante que tuvimos el día de hoy, con dos informaciones de último momento. Una tiene que ver con el caso Moyano, la otra tiene que ver con el asesinato de Sheila. Arrancamos con la de Moyano. Lo anticipábamos hace un ratito. El fiscal Escalera va a llamar a indagatoria a Pablo Moyano. Julio, ¿se puede agregar algo de esto? En continuidad de la causa, que ya tiene más de un año, Pablo y Hugo Moyano fueron notificados en febrero de la imputación en esta causa. Y con independencia de la decisión del juez Carsoglio, el fiscal de instancia, el doctor Escalera, va a llamar a indagatoria a Pablo Moyano y a algunas otras personas probablemente. Y va a recusar al juez. La recusación del juez y adoptar algunas medidas adicionales de prueba para continuar con la causa, que tiene un caudal de documentación y de prueba muy importante. Un detallecito entre paréntesis. El juez, además de no autorizar los allanamientos, los hizo públicos. O sea que destruyó prueba el doctor. Cuando dice a dónde lo quería allanar, ahí obviamente van a sacar, si había algo, lo van a sacar. Déjame decirte cortito, así tienes tiempo de cerrar con lo otro. Pero lo importante es esto. Más allá de la resolución de Carsoglio, que aparte la resolución se pasó del límite que tiene que tener un juez de garantía. Está mal hecha. O sea, no solamente está pésimo lo que dijo, sino que está mal hecha. Pero lo que digo es, como dijo el doctor Contegrán, acá hay gente detenida hace más de un año. Y yo en lo personal, a mí Bebote me ganó la pelea porque yo me fui del club, no los pude meter presos cuando los denunció en 2012. Ahora, como yo le hago honor a la justicia, si Pablo Moyano no termina detenido, hay que liberar a Bebote y a todos los que están detenidos, porque Bebote y todos los que están detenidos en esta causa cumplían órdenes de Pablo Moyano. Importantísimo esto. Es importante dejarlo en claro, porque si no, uno parece que de acuerdo a su conveniencia, no, se para en la justicia y es así. Muy bien, estoy repasado, pero quiero terminar con este dato también del caso Sheila Rolando, que llegó recién, hace un minuto. Sheila Yala, la nena de 10 años, fue estrangulada con una sábana con dibujos infantiles. Y le faltaba horror a este caso, es esto, una sábana con dibujos infantiles, era lo que tenía alrededor del cuello el cuerpito de Sheila Yala, que estaba dentro de la bolsa donde la encontraron, desnuda. Toda la ropa que tenía se la habían sacado, la metieron dentro de la bolsa, pero el cuerpito estaba desnudo con esta sábana con dibujos infantiles alrededor del cuello. Muy bien, gracias a los tres por haber venido, gracias chicos también por toda la información, gracias a ustedes por estar siempre del otro lado, gracias Fuego y Sabor por la comida para el equipo, nos encontramos el jueves que viene, acá, y ya somos grandes.